Quiero aclarar para la gente que dice efectivamente que es plástica, que echa de arriba abajo ¿Cuántas cirugías tienes tú en verdad? Tengo en verdad, tengo nariz, tengo senos, tengo cola y tengo una lipo, pero la lipo me la hice hace como 6 años antes de que... ¿De tuve? Sí, no, hace mucho tiempo, hace como 6, 7 años más o menos Entonces nariz, cola, senos y una lipo, ¿cuántas cirugías? Y la cola también se me puso tan grande, fue con Matías De hecho estoy, yo dije, es más, antes de entrar protagonista yo no sabía si iba a entrar o no y tenía pensado en reducirme cola y en reducirme senos porque no me gusta verme así, porque con Matías los senos me crecieron, la cola entonces es que la gente critica sin saber Sí, no, pues para eso estábamos a charlar y contar Sí, entonces sí, pero no es que a mí me guste de hecho yo veo como que se operó toda la cara y yo creo que sí Por ejemplo esto, los cachetes que tengo acá, con esos cachetes más yo tengo fotos de chiquita y se me ven los cachetotes ahí Eso es de verdad, eso es un poco lo suyo de verdad Ajá, cuando tenía 15 años también se me ven ahí los... de hecho pequeña me decían que tenía dos buñuelos ahí o sea, todos... no sé por qué dicen como que se operó toda la cara, plástica me han dado palo con eso y eso, claro, los tinham そo mal y eso, lucho de verdad...